La emotiva despedida de Luisa Fernanda W. con para ir al hospital a cuidar de Dominic. Luisa Fernanda W., conocida como la creadora de contenido digital, está pasando un mal momento familiar. Ya que su hijo menor, Dominic, que es fruto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, está en el hospital por problemas de salud. La influencer dijo que después de descartar que el bebé tuviera uno de los virus de la gripe más peligrosos. Se determinó que su hijo padecía el rinovirus, el causante de la gripe común. Aunque no es algo peligroso, el menor de cinco meses está hospitalizado en urgencias para recibir tratamiento. Los exámenes fueron negativos, pero tiene rinovirus, un virus normal de la gripe, dijo en ese entonces. La influencer se está turnando con otra persona para cuidar al pequeño, mientras ella está en casa. Atendiendo a Maximiliano. Esto está afectando al pequeño porque se está portando más cariñoso y apegado a su madre. La creadora de contenido dio a conocer que Máximo no estaba de acuerdo con que su madre cuidara de Dominic en el hospital, ya que no dormía en casa. La influencer publicó un video en Instagram, donde cuenta con casi 20 millones de seguidores. En el que se observa como Máximo apoya su cabeza en su regazo. Luisa indica que es el momento de mostrar a su niño mimado, ay, no, solo quiere que su mamá lo abrace porque su mamá tiene que pasar la noche con su hermano. Está muy mimado.